He decidido vivir mi vida así Y no me importa lo que digan por ahí Es que hay gente que no puede con su vida Pero quieren llevar la vida mía Y quieren llevar la vida mía Si le hago caso, viviré por triste Si le hago caso, viviré por triste Ay, como quiera hablan, como quiera dicen Ay, como quiera hablan, como quiera dicen Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Y a mí no me importa esa vaina ¡Vecinos! ¡Habladores! Y hay que tener un vecino chismoso Que haga una bulla Esto es para los que me tiran Esto es para los chismosos Esto es para los habladores Esto es para los que me tiran Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran He decidido vivir mi vida así Y no me importa lo que digan por ahí Es que hay gente que no puede con su vida Pero quieren llevar la vida mía Y quieren llevar la vida mía Si le hago caso viviré muy triste Si le hago caso viviré muy triste Ay, como quiera hablan, como quiera dicen Hay como quiera hablan, como quiera dicen Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Que digan de mí lo que quieran Son tantas las vainas que hablan de mí Son tantas las cosas que dicen por ahí Pero yo no le hago caso a eso, no, no, no Yo sé de dónde vengo y a dónde quiero ir Por eso no me importa si alguien habla más de mí Por eso no me importa si hablen más de mí Hablen de mí, critiquenme Que digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Que a mí no me importa esa vaina Guayaquil Básalo Básalo Yo he decidido vivir mi vida así Y no me importa lo que digan por ahí Es que hay gente que no puede con su vida Pero quieren llevar la vida mía Y quieren llevar la vida mía Si le hago caso a mi vida es muy triste Si le hago caso a mi vida es muy triste Ay, como quiera, como quiera, como quiera, como quiera dice Hablen de mí Hablen de mí, critiquenme Hablen de mí, critiquenme Que digan de mí lo que quieran Que digan de mí lo que quieran Hablen de mí, critiquenme Hablen de mí, critiquenme Que digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Que a mí no me importa esa vaina Oye, huida Y el gallero cruza Bala, carajo, Daniel El travieso